¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Espero que se encuentre muy bien amigos. Yo me encuentro aquí al millón, gracias a Dios estoy aquí de regreso al millón. ¿Cómo se encuentra el dedo de ustedes? Perdón. Aquí ya casi vamos rumbo al trabajo, pero gracias a Dios, aquí andamos al millón. Pero vamos a hacer este video amigos, este video va directamente a Kaylin. Según Wilder subió un video que Kaylin le pidió al canal de Marvin. Para ir a trabajarla, yo le mando este mensaje, Kaylin. Si usted quiere tener un canal y quiere hacer sus propios videos y tal con su familia. Yo, si quiere, yo le hago un canal para usted. Yo le mando todo, la clave, le mando todo. Si usted quiere, con mucho gusto yo le apoyo con eso. Yo le enseño cómo subir videos, cómo monetizar todo. Si usted gusta, yo me comprometo a hacérselo y se lo mando y todo. Pero no sé usted, ¿qué piensa Kaylin? Ojalá le mires este video y me conteste. ¿Usted qué opina mi gente hermosa? ¿Sería bien que le hagamos un canal a Kaylin? Que ella lo trabaje. Que sea de ella, propio. Y no ande pidiendo canales a otra persona. Usted coménteme aquí, usted qué opina. Y si usted está de acuerdo, vayan y coméntenle allá. Y díganle que yo estoy dispuesto a hacerle su canal. Ayudarla, apoyarla. Si ella quiere, de todo corazón lo hacemos. Para que salga adelante, ella con sus hijos y su esposo. Coméntenle aquí, amigos. Y si ella decide que está bien, lo hacemos con mucho gusto. Con mucho gusto lo hacemos de corazón. Y aquí estamos de regreso al millón, amigos. La verdad, porque el mes anterior no me sentía nada bien. Pero gracias a Dios, mira. Hoy amanecí con fuerza, amanecí con ganas de salir adelante. Y aquí andamos, amigos. Este pequeño video nomás se les hice para mandarle a decirle a Kaylin. Que si ella quiere tener su propio canal. Yo me comprometo a hacerle su canal. Le damos todo a ella. Clave, le damos todo. Contraseña, le damos correo electrónico, le damos todo. Y le enseñamos cómo monetizar, cómo subir videos. Para que usted, gente, vaya y la apoye. Todo esto, porque Kaylin tiene muchísima gente que la apoya. Con mucho gusto le apoyamos. Y gracias, amigos. ¡Feliz martes! Nos vamos a trabajar. Nos vamos a trabajar. Gracias a Dios. Ya estamos listos para echarle ganas al trabajo. Para salir adelante. Cada día hay que levantarnos con ánimo. Para salir adelante. Trabajar, echarle ganas. Para salir y sacar a la familia adelante, a la esposa, a los hijos. O si la esposa trabaja también, que sacar adelante a los hijos. Que salgan adelante a todos. Cuídense de muchas, muchas bendiciones en otro video más. Y comenten aquí, ¿qué les parece? Si podemos accederle con un canal. Cuídense de muchas, muchas bendiciones en otro video más de Mari César Flow.